Dime una cosa, ¿es cierto eso del TRI, de que de Lora, que si demandó, que si en el momento, que si él la tenía registrada, o es puro cotorreo eso? Mira, es, hasta mi entender, porque como sabes ya no estoy metido desde hace unos meses en temas federativos. Yo lo sé, pero tú... Mi entender, Alex Lora siempre estuvo peleando por el uso del TRI. Quien usaba la palabra TRI no era la federación. La afición. Entonces, en realidad, a quien se le estaba peleando que no usaran eso, era Televisa, no a Federación. La federación dentro de sus promociones nunca utilizaba el término TRI.